La Vaquilla Que se baje para plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a La Vaquilla Que se baje para plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás al caporal Que se venga por la orilla Que la puerta del corral Tenga lista La Vaquilla Le dirás a La Vaquilla Que se baje para el mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a La Vaquilla Que se baje para el mogote Que ya se le muere de hambre el becerro capirote Y para todos los atos de Sinaloa Esta es la banda Acero Bueno y pues a nombre de su servidor y amigo Daniel Águila De allá de la colonia Pedro Amaro Le damos la bienvenida a todos ustedes A toda la gente que está con nosotros Gracias la verdad que les agradecemos a todo el público Al comité de festejos Por la invitación para estar conviviendo Con toda esta gente de aquí La verdad que les invitamos Ahí estamos conduciendo un programa En televisión Se llama Al Som del Jaripeo Desde Jojuta Morelos Mis amigos ahí Síganos la huella a través de YouTube En internet Ahí estamos a través de YouTube Al Som del Jaripeo Conducido por su servidor y amigo Daniel Águila Síganos la huella estamos también a través del 89.3 FM Desde Jojuta Morelos El Jaripeo de las estrellas Mis amigos ahí Estamos haciendo un gran equipo Y bueno ahí el saludito para todos ustedes Para toda la gente que está con nosotros Hoy la verdad tenemos Tenemos una ganadería que viene avanzando con todo Una ganadería que en el estado de Guerrero Y donde quiera que se presenta Vaya que deja buen sabor de boca Hoy por acá mis amigos Tenemos nada menos que directamente Desde Pololcinco Guerrero Nos acompaña esta tremenda ganadería Se nombran Los Toros Intocables De Rencho El Canelo Desde Pololcinco Guerrero Del señor Humberto Castro Y aquí recibimos Nada menos que al representante Al amigo Ray Salgado De Pololcinco Guerrero Rencho El Canelo Sí señor Ahí lo tenemos Venga fuerte el aplauso público Venga fuerte el aplauso Oiga yo sé que hace friecito Pero bueno Hay que ir sacando las manos De donde las tengamos Porque este jaripeo Vaya que vale la pena Aquí mis amigos Tenemos esta palomilla Que viene a hacerle frente A esta tremenda ganadería también Vamos a ver si estamos listos Por allá ingeniero Si tenemos lista la presentación De esta tremenda Y los más temidos Los guerreros implacables Los guerreros implacables Porque cada uno de estos guerreros Dendrá el honor De demostrar su valentía y destreza En los lobos de estos tolasos Aprenderados Con la mente La mano de Dios A brazo de signo final De los guerreros implacables Inplacables ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!